Hola, mis niñas de cuarto. Bienvenidas a la clase de matemáticas. Vamos a aprender hoy sobre el criterio de divisibilidad. Entonces, el criterio de divisibilidad, parece un trabalenguas, es una regla que permite determinar cuándo un número es divisible entre otro. Aquí está la regla. Entonces, está entre dos... Uy, que es súper gigante. Esperen. Súper grande. Ya. Ahora sí. Entre dos, cuando termina en cero, dos, cuatro, seis o ocho. ¿Listo? Es divisible. En tres, si la suma de los dígitos de un número es múltiplo de tres. Ya vamos a mirar unos ejemplos. Si termina en cero o en cinco, y en seis, cuando es divisible entre dos y tres. Y entre diez, si termina en cero. ¿Cómo así? Vamos a hacer unos ejemplos. Entre dos. Entonces, cuando termina en cero, dos, cuatro, seis y ocho. Miren, entonces, entre dos, como por ejemplo, el número 1138 es divisible entre dos. ¿Por qué? Porque termina en ocho. Entonces, cualquier número que termine en cero, en dos, en cuatro, en seis o en ocho, es divisible entre dos. Lo pueden dividir por dos. ¿Listo? Para que sea más rápido, para que la división la hagamos más rápido. En el segundo caso, el número 594 es divisible entre tres. Porque cinco menos nueve, me va a dar cuatro. Ah, perdón. Cinco menos, más nueve, más cuatro, me va a dar dieciocho. Y dieciocho es múltiplo de tres. Tres por seis, dieciocho. ¿Listo? Al sumar, al sumar los dígitos, ¿listo? 594, sumo el cinco, y el nueve, y el cuatro. Los sumo los tres. Si ese resultado es un número múltiplo de tres, ese es dividible entre tres. ¿Listo? Punto tres. El número 3765 es divisible entre cinco porque termina en cinco. Recuerden que es divisible entre cinco si termina en cinco o en cero. ¿Listo? Y el número 10,270 es divisible entre diez porque termina en cero. Todos los números que terminen en cero son divisibles entre diez. Los que terminen en cero o cinco, entre cinco. Los que su suma, la suma de sus dígitos, sea múltiplo de tres, es divisible entre tres. Los que sean, terminen en ocho, en cuatro, en dos, en seis o en cero, son divisibles entre dos. Y entre seis es cuando es divisible entre dos y tres. Miremos acá el ejemplo en el cuadrito del pulpo. Dice, un número es divisible entre seis cuando es divisible entre dos y es divisible entre tres. Entonces, veinticuatro, por ejemplo, es divisible entre seis. ¿Por qué? Porque es divisible entre dos y tres al mismo tiempo. O sea, dos por doce me da veinticuatro. Y tres por ocho me da veinticuatro. Otro número es dieciocho. ¿Por qué? Porque dos por ocho me da, perdón, dos por nueve me da dieciocho. Y tres por seis me da dieciocho. ¿Listo? Entonces, que se pueda dividir entre dos y tres al mismo tiempo, con los dos al mismo tiempo, es divisible de seis. ¿Listo? Son cinco reglitas para que tengamos en cuenta. Ahora, vamos a desarrollar la página 96 y 97. Dos puntos, uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? Bien, vamos a desarrollarlos completos. Generalmente hacemos uno acá, otro en la casa, pero bueno. Hoy vamos a hacer todo en clase, ¿vale? Para no dejarles tarea. Completa el dígito que falta para que el número sea divisible entre el valor que se muestra. Entonces, aquí dice, este número tiene que ser divisible entre dos. Dos mil, veintiséis mil setecientos cincuenta y, ¿qué número podemos poner? Podemos poner un cero, un dos, un cuatro, un seis o un ocho. Bueno, pongamos un seis. El siguiente, cuarenta y tres mil, cero, diez y, ¿qué número puede ser para que sea divisible entre dos? El cero, el dos, el cuatro, el seis o el ocho. Pongamos el dos. Cualquiera de esos me servía para estos dos casos. Divisible entre tres. Recuerden que hay que sumar primero los dígitos, mirar si el resultado es un múltiplo de tres y ese me va a servir. ¿Listo? En este caso sumemos tres más cinco, ocho, más dos, diez más una, once. ¿Qué número me falta para llegar a un múltiplo que sea de tres, a un divisor de tres? Tengo once, ocho, nueve, diez, once. Puede ser una más, que sean doce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tres por cuatro, doce. Doce es múltiplo de tres. Ahora acá, cincuenta y ocho mil trescientos, vamos a mirar, sumemos, cinco más ocho, trece, más tres, dieciséis, más cero, dieciséis, dieciséis, dieciséis no es múltiplo de tres. ¿Qué número me faltaría? Digamos un dos, para llegar a dieciocho. Entonces, la suma de todos estos me da dieciocho, y dieciocho es múltiplo de tres, es divisor de tres, ¿por qué? Porque tres por seis, dieciocho, y toda la suma de estos de arriba me dio doce, y dos es múltiplo de tres, entonces, es este, este, ¿qué? Porque tres por cuatro, doce, ¿listo? Ahora, siguiente, entre cinco, recuerden que para que sea divisor, divisible entre cinco, tiene que terminar en cinco o en cero, entonces, sería veintisiete mil quinientos ochenta, y el de abajo, sesenta mil setecientos veinticinco, ¿listo? Así de fácil. Y entre diez, tiene que terminar en cero, este sí que es más fácil, cincuenta y dos mil cero setenta, y ochenta y tres mil ciento noventa, ¿listo? ¿Listo? Entre dos, tiene que terminar en cero, dos, cuatro, seis, ocho. Entre tres, la suma de sus dígitos tiene que dar un múltiplo de tres. Entre cinco, termina en cero o en cinco, y entre diez, que termina en cero. ¿Listo? Punto dos. En cero los números divisibles entre dos con rojo, y los números divisibles entre tres con verde. Empecemos. Veinticinco no es divisible entre dos, porque recuerden que tiene que terminar en cero, dos, cuatro, seis, ocho. Ochenta y uno tampoco, veintiuno tampoco, veintiséis sí, termina en seis. Trescientos tres no, ochenta sí, termina en cero. Uy, esa forma mía. Cuarenta y tres no, ciento cuarenta y cuatro sí, termina en cuatro. Cuarenta y cinco no, doscientos dos sí, termina en dos. Cincuenta y ocho sí, termina en ocho. Doscientos sí, termina en cero. Treinta y cinco no, ochenta y seis sí, termina en seis. Treinta y tres no. Cuarenta y cuatro sí, termina en cuatro. Treinta y dos, termina en dos. Y setenta y cinco no. Recuerden que los divisibles entre dos terminan en cero, dos, cuatro, seis y ocho. ¿Listo? Ahora vamos con los verdes. El verde dice que busquemos los divisibles entre tres. Sumemos. Dos más cinco me da siete. ¿Es múltiplo de tres? No. Ocho y uno me dan nueve. ¿Múltiplo de tres? Sí. Porque tres por tres, nueve. Veintiuno. Dos más uno, tres. También tres por una, tres. Trescientos tres. Tres más cero, tres. Más tres, seis. También. Tres por dos, seis. Cuarenta y tres. Cuatro más tres, siete. No, porque siete no es múltiplo de tres. Cuarenta y cinco. Cuatro más cinco, nueve. Sí, porque tres por tres me da nueve. Tres más cinco, ocho. Treinta y cinco, ocho. No, porque ocho no es múltiplo de tres. Treinta y tres sí, porque tres más tres, seis. Múltiplo de... Este, ¿de qué? De tres. Y setenta y cinco también, porque siete más cinco me dará doce. Y tres por cuatro me da doce. ¿Sí? Es súper fácil. Súper, súper, súper fácil. Súper, súper, súper fácil. ¿Listo? Voy a pasar. Profe, no borre, no borre, no borre. Decían ustedes. Listo. Bueno, en este caso, cualquier cosa, pues devuelven el video y ahí les queda guardado. Punto número tres. Punto número tres. Dice, escribe una X si el número de la columna izquierda es divisible entre el número dado. ¿Listo? Entonces, dos mil trescientos treinta y uno. ¿Es divisible entre tres? ¿Por qué? Porque dos más tres, cinco, más tres, ocho, más una, nueve. Y tres por tres me da nueve. Sí. Ahora, ¿es divisible entre dos? No, porque termina en uno. ¿Entre cinco es divisible? No, porque no termina en cinco ni en cero. ¿Entre seis es divisible? ¿Será que ese número es divisible entre dos y tres? No. ¿Por qué? No es de dos, porque no termina ni en cero, ni en dos, ni en cuatro, ni en seis, ni en ocho. Y en diez tampoco, porque no termina en cero. ¿Listo? Siguiente, el número seis mil quinientos cuarenta. ¿Es divisible entre dos? Sí lo es. Termina en cero. ¿Entre diez también? Termina en cero. ¿Entre cinco también? Porque termina en cero. Vamos a ver si es divisible entre tres. Seis más cinco, once. ¿Más cuatro? Quince. Entonces, sí es divisible entre tres, porque tres por cinco, quince. Y como es divisible entre dos y tres, también va a ser divisible entre seis. ¿Listo? ¿Sí está quedando claro el tema? Siguiente punto. ¿Es divisible entre dos? Sí, nueve mil setenta y dos, porque termina en dos. Recuerden, todo número que termina en cero, dos, cuatro, seis, ocho, u ocho, es divisor de dos. Divisible entre dos. Vamos a mirar si es divisible entre tres. Nueve, más cero, nueve, más siete, dieciséis, más dos, dieciocho. Entre tres, sí, porque seis por tres, dieciocho. Y como es divisible entre dos y tres, también de seis. Recuerden que los divisibles entre seis son cuando por dos y tres son divisibles. ¿Listo? Entre cinco no, porque termina en dos. Y el divisible entre cinco termina en cero o en cinco. Y de diez tampoco, porque no termina en cero. ¿Sí ven? Está súper fácil. Siguiente. A ver, la primera. Está marcada la X. ¿Listo? Miremos si es divisible entre tres. Dos más seis, ocho, más una, nueve, más seis, quince. Sí. Es divisible entre tres. Y como es divisible entre dos y tres, también es divisible entre seis. Termina en seis. No es divisible entre cinco, porque no termina ni en cero ni en cinco. No es divisible entre diez, porque no termina en cero. Siguiente número. Seis mil trescientos setenta y cinco. No es divisible entre dos, porque termina en cinco. No termina ni en cero, ni en dos, ni en cuatro, ni en seis, ni en ocho. Vamos a ver si es divisible entre tres. Seis más tres, nueve, más siete, dieciséis, más cinco, veintiuno. Sí es divisible entre tres, porque tres por siete, veintiuno. Y por cinco también, porque termina en cinco. Por seis, no, porque no es divisible de dos, solo de tres. Y el seis tiene que ser tanto de dos como de tres. Y de diez tampoco, porque termina en cinco. Último número, nueve mil setecientos cincuenta. Es divisible entre dos, porque termina en cero. Es divisible entre diez, porque termina en cero. Es divisible entre cinco, porque termina en cero. Miremos si es divisible entre tres. Nueve más siete, dieciséis, más cinco, veintiuno. Sí. Mentiras, esperen. Nueve más siete, dieciséis, más cinco, veintiuno. Sí. Es divisible entre tres, porque tres por siete, veintiuno. Y es divisible entre seis, porque es divisible entre dos y tres al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Fácil o qué? Bueno. Punto cuatro. Dice, con los siguientes dígitos, escribe tres números de tres cifras que sean divisibles entre dos. Tres números entre tres, tres números entre cinco y tres números entre diez. Entonces, vamos a formarlos. Vamos a formar tres números que sean divisibles entre dos. Empecemos con ese. A ver, tres números de tres cifras. Entonces, por ejemplo, puede ser ciento cincuenta, termina en cero, es divisible entre dos. Otro puede ser novecientos setenta y cuatro, es divisible entre dos, porque termina en cuatro. Otro puede ser seiscientos dieciocho, termina en ocho, es divisible entre dos. Los números son cero, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El único que no está es el dos. Ahora entre tres. Recuerden, la suma tiene que ser múltiplo de tres. Entonces, puede ser, si yo pongo quinientos dieciséis, cinco más una, seis más seis, doce. Sí, es múltiplo de tres, porque tres por cuatro es doce. Si yo pongo, por ejemplo, nuevecientos ochenta y uno, nueve más ocho, siete, más una, dieciocho. Múltiplo de tres, ¿cierto? También me sirve. Y en la última podemos poner, a ver, puede ser, trescientos nueve, tres más cero, tres, más nueve, doce. Múltiplo de tres, también me sirve. Ahora, entre cinco, recuerden que tiene que terminar el cero o el cinco. Esos sí que son más fáciles. Puede ser, por ejemplo, seiscientos diez, termina en cero. Cuatrocientos setenta y cinco, termina en cinco. Y ciento treinta y cinco, que termina en cinco. Ahora, entre diez, mucho más fácil todavía, que termina en cero. Ochocientos noventa. Cincientos cuarenta. Trescientos diez. Mucho más fácil, ¿sí ven? Entonces, no se compliquen. Nos están dando unas pistas. Nosotros acomodamos y empezamos a crear los números. ¿Listo? Bueno, les voy a explicar el punto, el punto cinco y seis, para que lo hagan ahorita en clase ustedes ahí, concentraditas, juiciosas. ¿Listo? Pueden cambiar los números del punto cuatro, ¿sí? Yo solamente les estoy haciendo el ejemplo, pero pueden mezclar otros números y hacerlo ustedes solas si se quieren desafiar y hacerlo. ¿Listo? Bueno, punto número cinco, les voy a explicar. Van a leer la información. ¿Sí? Aquí abajo hay dos preguntas. La primera dice, para llegar a la primera terraza de Ciudad Perdida, ¿se puede ascender en cinco tramos de igual cantidad de escalones? Aquí les están dando ustedes los datos. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta la van a responder como tipo de comprensión lectora, ¿sí? Como con coherencia, con razonamiento. ¿Listo? Ahí habla de los escalones, cuántos hay, en fin. Y el segundo punto, si ya tienen que hacer el ejercicio de buscar el criterio de divisibilidad entre dos. Recuerden, por favor, la regla entre dos. Y el punto seis, nos están dando unos datos para que ustedes planteen una respuesta. ¿Qué paquetes se usarán de modo que no sobren galletas? Entonces, miren cuál es el criterio de divisibilidad, de cuáles números tienen que usarlo, y respondan la pregunta. ¿Listo? Bueno, mis niñas, esta fue la clase de matemáticas. Entonces, cualquier cosa me pregunten y terminamos. Chao.